Feliz noche a los seguidores de masnoticia.com Nosotros estamos fuera de San Nicolás En el área de lo que está en el barco de batería En el barco del colegio Nigel, se está relacionado con una candela grande del mundo En el centro de alarma Con una candela más grande del mundo Que está cerca de la escuela y la primera unidad de Brantwer Ya está presente aquí, atrás de la escuela En el área de la batería Colegio Nigel Y se puede ver que hay mucha cantidad de sushi En el mundo está en la candela Y hasta hay matas secas En el barco del edificio de la Hemsar Que está en la candela pero la escuela más turco está intacta En el barco del colegio de la escuela más turco está en el barco de San Nicolás Y ya está en el barco del colegio de la escuela más turco está en el barco de San Nicolás informando si se vuelve a relacionarse con el caso, pasando en el caerano de Aruba el primer y el bombardeo, parte de la candela que domina y el escuelo está intacto, parte de la piedra de sucio y otra de las hermanas secas y lo que pega la candela gracias por la sintonía, seguimos para cualquier noticia que no se puede ir allí por favor informe al seguidor de massnoticia.com gracias y tengo otra ocasión